Decoración de baños modernos La decoración de baños modernos es uno de mis preferidos. Hoy en día, todos buscan actualizar su casa, incluyendo el cuarto de baño. Si estás pensando diseñar un nuevo baño para tu hogar o hacer una remodelación del mismo, pues este video es para ti. Míralo hasta el final para aprender sobre las medidas, elementos decorativos, colores, materiales e iluminación necesarios para decorar mejor un baño moderno. Una de las cosas que deberías hacer si quieres que tu cuarto de baño deje de parecer anticuado es renovar todo el mobiliario. Hoy en día, existen diseños de muebles de baños modernos, funcionales y prácticos, ideales para aprovechar al máximo las proporciones, la forma y el tamaño de la estancia. Es por eso que en Arquis Decoración nos hemos enfocado a enseñarte una gran variedad de ideas y tips que te ayudarán a poner bonito y funcional tu baño moderno. Las tendencias actuales en interiorismo influyen en el baño, como lo hacen en otras estancias de la casa. Pero la realidad es que el objetivo de las reformas actuales va más allá de la renovación de materiales, color, instalaciones o de hacer tu baño más funcional. Ante un baño de tamaño mediano o pequeño, la primera idea es apiñar los sanitarios. Sin embargo, existen otras soluciones para rentabilizar el espacio sin que resulte angosto. Tal como puedes ver en este video, se trata de baños modernos que han sido decorados considerando cada uno de estos elementos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.